La espina bífida es un trastorno en el que no se produce el adecuado cierre del tubo neural y protruyen a través de la columna vertebral que está abierta los nervios y la médula espinal. Las meninges protruyen todo lo que son las meninges y eso tiene graves consecuencias en la motricidad de los niños y en muchas ocasiones asocia a dilatación de todo el sistema ventricular con ventrículo megalia severa, con retraso psicomotor porque no se pueden desarrollar bien las estructuras intracraneales y tienen graves consecuencias en los niños. Hoy en día en algunos centros a nivel internacional se puede operar dentro del útero, intraútero, de la espina bífida en centros como en Barcelona o en Estados Unidos o en algún sitio de Europa y Sudamérica se están operando y bueno son pacientes que tienen que estar muy bien seleccionadas, no todos los niños se pueden operar de espina bífida, muy bien seleccionados y que reúnan unos criterios muy estrictos y bueno lo que se ha visto hoy en día es que lo que hace es que mejora el nivel de donde tiene la columna abierta por decirlo de alguna forma, mejora el nivel de donde tiene el defecto y en algunos niños depende si el nivel es más bajo, cuanto más bajo es mejor el pronóstico y sí que hay una cierta mejoría, pero bueno eso es, un paciente es muy seleccionado, hay muy poquitos niños hoy en día a los que se la ha hecho, pero bueno es como una vía que se puede hacer, se hace en el segundo o tercer trimestre y luego el niño nace normal mediante cesárea y es una cirugía a lo largo del embarazo, es una cirugía intraútero. La espina bífida produce lesiones de motilidad, cuanto más alto es el nivel, peor es el pronóstico porque afecta a un nivel más alto y cuando son espinas bífidas ya más abajo, con la columna sacra, lo que es la zona de la cola de caballo, lo que suele dar es incontinencia urinaria y fecal importante, con lo que eso tiene unas consecuencias importantes en los niños a largo plazo, porque son niños que van a tener una discapacidad para toda su vida. Estamos hablando en semana 12-14 cuando el feto mide entre 45 y 80 milímetros, son fetos muy pequeños y lo vemos por unos signos indirectos al valorar la cabeza y la cara del feto y luego al buscar el defecto en la columna cuando hacemos la ecografía. Pero bueno, eso se necesita una formación adecuada y un equipo adecuado para poder verlo y hacer el diagnóstico. El nivel se sabe valorando la altura en la que está el defecto en la columna vertebral. Puede estar desde la parte más alta de la columna hasta cualquier parte. Las más frecuentes son las que están lumbosacras, son las más frecuentes, los defectos más frecuentes. Las menos graves o las que tienen menos consecuencias son las más bajas, porque afectan sobre todo a la parte de la continencia, pero bueno, que también tienen su riesgo de tener esa secuela para toda la vida. ¡Gracias!